Cronología de una pandemia vista desde las portadas de los periódicos. Hola, soy José Luis Medavilla, el CANSA, y hoy les voy a subir un vídeo de la información cronológica del desarrollo de la enfermedad del coronavirus vista a través de las portadas de los periódicos. En este caso, he puesto un diario de tirada nacional, que es el periódico. Aquí en el vídeo yo no doy ninguna opinión sobre los acontecimientos, es solamente lo que dice la portada del periódico. Había cogido más portadas de ABC para tener diferentes puntos de vista, el mundo y el país, pero se hace muy largo el vídeo y entonces voy a dejarlo de esta manera y en caso de que a uno le interese, pues lo puedo poner. Bien, antes de poner ese vídeo, quiero hacer hincapié en que todo el mundo ha de estar en su casa. Nadie puede salir, si no es estrictamente necesario, pero muy innecesario. No se puede salir a comprar un Red Bull, a comprar una cerveza, porque el virus está por todas partes. Entonces hay que ser conscientes que toda esta gente que sale, porque no puede aguantar o resistir, dicen, en encierro, pues esta situación va a crear simplemente un déjà vu. Es decir, no se va a acabar esto nunca. Vamos a estar más tiempo encerrados porque la gente no quiere meterse en casa. Así que piénsenlo bien, manténganse encerraditos en casa y de esta manera esto llegará un día que acabará. Día 19 de febrero, Rusia prohíbe la entrada de ciudadanos chinos por el COVID-19. El día 20, el periódico no hace ninguna alusión al COVID-19. El día 21 tampoco hace alusión a ninguna noticia de COVID-19. El día 22, el periódico dice, El país alpino registra el mayor brote de Europa. Casi 50.000 aislados y un muerto en Italia por el virus. El gobierno pide a 10 pueblos del norte que se confinen tras el contagio de 17 personas. 250 personas son puestas en cuarentena. 23 de febrero, Italia blinda las zonas afectadas por el coronavirus. 24 de febrero, el avance del coronavirus sacude el norte de Italia. Este mismo día, el brote provoca el cierre de escuelas, cines e iglesias. Y la cancelación del carnaval de Venecia. China acepta ahora que es una crisis sin precedentes. España llama a la calma. Reitera que la infección no ha llegado y descarta el cierre de fronteras. Día 25 de febrero, la Organización Mundial de la Salud pide al mundo que esté preparado. El coronavirus a un paso de la pandemia. Tenerife confirma el contagio de un médico llegado de Italia, donde ya hay 7 muertos y 230 casos. El fútbol a puerta cerrada y pruebas suspendidas. La crisis sanitaria causa el peor desplome bursátil desde la consulta del Brexit. El virus llega a la península por Barcelona, Madrid y Castellón. Los tres contagiados habían estado en Italia. Salud aísla a 25 personas del entorno de una enferma que está en estado leve en el clínic. El COI dirá en tres meses si anula o no los Juegos Olímpicos. Los funcionarios del Gobierno podrán trabajar desde casa. 27 de febrero, primer contagio autóctono del virus en España. El virus abate las bolsas y el IBEX sufre pérdidas cercanas a las de 2011. Día 29 de febrero, cuatro enfermos en Cataluña y 35 en el resto de España. La epidemia desata el miedo en los mercados y se cree que puede haber otra recesión mundial. Rápida extensión de contagio económico. Bolsas hundidas. Menos PIB. Cancelación de salón de automóvil. Alerta en la UMS, de elevado a muy alto riesgo. Día 1 de marzo, dos médicos, uno del clínic, infectados en Cataluña. Sánchez esgrime en la red pública ante el virus. Inquietud por los contagios de origen desconocido. Sanidad sorpresa reforzar los controles de Cataluña, Andalucía, Euskade y Madrid. Cancelado el estreno de MotoGP en Catar. Una chica de 16 años en Girona, primer menor que contrae el COVID-19 en España. Casi 130 casos en España, 16 de ellos en Cataluña. Sanidad sopesa cerrar colegios por el virus. 4 de marzo, primer muerto por el virus en España. 4 partidos a puerta cerrada en España contra equipos italianos. Italia cierra los coles y la universidad por el virus. En Valencia, Milán de la Euroliga, hoy sin público. Sanidad descarta clausurar escuelas en España porque ahora no sería útil contra el contagio. Un vizcaíno de 82 años, el segundo español muerto. Trabajo obligará a las empresas a parar si existe un riesgo grave de transmisión. Alimentaria se aplaza a septiembre por el virus. Patronal y sindicatos piden a trabajo protocolos claros ante contagios en empresas. Italia echa el cierre a sus eventos deportivos. Nueve ancianos resultan infectados en una residencia geriátrica de Madrid. La Unión Europea prevé que el virus repunte en semanas. Una mujer de 87 años, primera muerta en Cataluña y octava en España por el COVID-19. Madrid cierra 213 centros de ocio de mayores tras el contagio de 40 usuarios. Día 8. Nosotras. La imparable ola feminista. Día internacional de la mujer. Marea violeta. Las masivas marchas del 8M por la igualdad exhiben en la calle la unidad que falta en la política. Italia aísla su corazón económico por el virus. España confía en la eficacia del drástico cierre de Lomardía y otras provincias del norte. Fiesta cívica en el domingo sin coches en la autopista de Barcelona. Madrid supera los 1.200 infectados por el COVID-19. Madrid cierra por el virus colegios y universidades. El gobierno ultima un plan económico e insta el teletrabajo en las zonas más afectadas. Esto pasa día 10. Hundimiento de la bolsa. Conte extiende el confinamiento a toda Italia. El presidente anuncia una batería de medidas. Semanas duras contra el coronavirus. Sánchez promete ayudas para trabajadores con hijos. Se cancelan los viajes del inserso y la Generalidad Valenciana aplaza las fallas. El impacto de la emergencia sanitaria. Baja laboral. Los trabajadores infectados o aislados correrán el 75% desde el primer día. Europa. La UE moviliza 25.000 millones. Cotidianidad política. Madrid prohíbe actos de 330 personas y Galicia se plantea... Aplazar las elecciones. Todos los deportes cierran el público y Málaga pospone el festival de cine. 12 de marzo. La Organización Mundial de la Salud registra contagios del virus en 114 países. Pandemia global. Sanidad calcula que la crisis del COVID-19 puede durar en España hasta cuatro meses más. Salud aplaza citas y cirugías no urgentes e Igualada se convierte en el mayor foco catalán. Cerrojazo en Italia. Conte paraliza todos los negocios menos los servicios esenciales, la industria y el transporte. Colau cierra 58 casals para la gente mayor y exhorta a bajar el ritmo de la ciudad. Las pymes catalanas estiman pérdidas millonarias y Wall Street sufre otra jornada aciaga. El Fondo Monetario Internacional insta a España a elevar el gasto en sanidad. Pospuesta a la final de Copa de Fútbol y cancelaciones masivas de conciertos y obras de teatro. Cerrojazo escolar en toda España menos Castilla y León. Aulas cerradas, bolsas en pánico. Clausurados, 15 días todos los centros educativos de Cataluña. Batacazo histórico del IBEX que cae el 14% mientras Wall Street pierde el 10%. El Banco Central Europeo inyectará 120.000 millones en los mercados. Igualada aislada, 70.000 personas son confinadas en el mayor foco vírico de Cataluña. Plan de choque del gobierno, partida de 17.800 millones para ayudas a empresas y familias y refuerzo sanitario. El Reino Unido eximido. Trump cierra Estados Unidos durante un mes a los vuelos procedentes de Europa. TES al Ejecutivo y los Reyes. Las ministras Montero y Darias están infectadas e iglesias en cuarentena. El fútbol queda parado a menos dos semanas. Día 14 de marzo. España en alarma. Las restricciones durarán al menos 15 días. Torra y Ayuso piden al gobierno que confine Cataluña y Madrid. Sánchez ultima la clausura del espacio aéreo y otras limitaciones de movilidad para frenar los contagios. La Generalitat cierra bares, restaurantes, locales de ocio y centros comerciales, menos los de alimentación e higiene. Continente infectado. Evolución de la epidemia. La expansión de los contagios en España sigue patrón de Italia. Industria golpeada. Viajes contagiosos. Impacto en los más frágiles. Los jueces paran los desahucios de Cataluña y las entidades piden ayuda para los vulnerables. 15 de marzo. Confinados. Todo el país. Sánchez. La autoridad en todo el territorio es el gobierno español. El peor compañero del coronavirus es el miedo. Nos debilita y merma nuestra fuerza. La autoridad en todo el territorio es el miedo. La autoridad en todo el territorio es el miedo. La autoridad en todo el territorio es el miedo. La autoridad en todo el territorio es el miedo. La autoridad en todo el territorio es el miedo. La autoridad en todo el territorio es el miedo. La autoridad en todo el territorio es el miedo. La autoridad en todo el territorio es el miedo. Gracias.